El delantero colombiano Juan Camilo El Cucho Hernández ha tenido un gran año en los Estados Unidos y gracias a sus actuaciones se ha convertido en finalista del premio Landon Donovan MVP Award que entrega la Major League Soccer al jugador más valioso del campeonato que actualmente se encuentra en la fase final para definir el nuevo campeón de la MLS. El Cucho Hernández tendrá que competir con Christian Bentec del DC United, Evander da Silva Ferreira del Portland Timbers, así como Lionel Messi y Luis Suárez del Inter Miami. Los ganadores se anunciarán durante los playoffs de la Audi Cup 2024, informó la web oficial de la MLS. El delantero colombiano de 20 años John Duran ha sido incluido en el once ideal de la jornada de la Champions League tras su impresionante actuación con el Aston Villa en la victoria contra el Boloña el pasado miércoles. Duran fue elegido como el jugador del partido por su velocidad, movimientos y capacidad para definir. En el mismo encuentro, John Duran fue elegido como jugador del partido. El delantero villano anotó el segundo gol de su equipo en el minuto 64, rematando de pierna zurda tras una jugada individual que dejó sin opciones al defensa rival y compatriota John Lukumi. Su gol no solo aseguró los tres puntos para el Aston Villa, sino que también destacó su talento y potencial como uno de los jóvenes más prometedores del fútbol europeo. El jugador cafetero ha sido pieza clave en el ataque de el Aston Villa en esta temporada, con un registro de un gol cada 57 minutos en todas las competencias. Su inclusión en el once ideal de la UEFA es un gran reconocimiento a su rendimiento y contribución al equipo. Esto publicó la UEFA. Una amenaza constante con su velocidad, sus movimientos, su fuerza y su juego de contención que causó problemas a la saga del Boloña, según los observadores técnicos. La agresividad de John Duran en la presión también mereció elogios y su gol en el minuto 64 fue la recompensa a una excelente actuación como jugador del partido, expresó la UEFA en su página oficial. De igual manera siguen los reconocimientos para James Rodríguez. Ahora ha sido nominado a mejor volante de creación del año 2024 por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol. Esta nominación es un gran reconocimiento a su destacada actuación, especialmente con la selección Colombia donde ha sido fundamental en los éxitos recientes del equipo. James Rodríguez de 33 años, ha tenido un año brillante destacándose en las eliminatorias sudamericanas y en la Copa América 2024, donde fue elegido como el mejor jugador del torneo. Su capacidad para asistir y crear jugadas ha sido clave para el rendimiento de la selección, ayudándola a llegar a la final de la Copa América y a ser uno de los equipos más sólidos en las eliminatorias. A pesar de los desafíos que ha enfrentado en su carrera en clubes como Sao Paulo y Rayo Vallecano, Rodríguez ha demostrado que sigue siendo una de las figuras más influyentes del fútbol mundial. Su nominación a este prestigioso premio lo coloca en una lista de grandes nombres del fútbol, incluyendo a Kevin De Bruyne, Jude Bellingham y Lionel Messi. La entrega del premio se llevará a cabo el 1 de enero de 2025 y el jurado estará compuesto por un panel de periodistas deportivos y expertos del fútbol de 120 países. Liverpool está viviendo un gran momento que lo pone como uno de los firmes candidatos a pelear todas las competiciones en las que está participando. A su liderato en la Premier League también hay que destacar su pleno de victorias en la Champions League que lo ubican en el segundo lugar de la tabla con los mismos puntos de la Aston Villa. Pero hay un detalle en particular que está generando un poco de preocupación y es la suplencia de Luis Díaz. Ya son tres partidos consecutivos que el colombiano arranca en el banco de suplentes y en las tres oportunidades quien le ganó el puesto de titular fue Cody Gatpo, atacante neerlandés compatriota del técnico Arne Slott. De partido en partido Cody Gatpo ya suma 12 apariciones mientras que Luis Díaz registra 11. En goles el neerlandés suma dos tantos y Luis Díaz suma 5. El próximo partido de Liverpool será ante Arsenal este domingo 27 de octubre. Allí se verá si las preocupaciones en Colombia son realmente ciertas o si Luis Díaz retorna a la titular. Pero esto no para ahí, desde Inglaterra el portal Anfield Watch ha publicado lo siguiente. El Liverpool planea una venta de Luis Díaz que impactará. El contrato de Díaz pronto estará en la conversación ya que se acerca el 2027 y el colombiano tendrá 30 años para ese momento, por lo que el club tendrá que tomar una decisión importante. Aunque está en tan buena forma y tiene algo que demostrar esta temporada, sería un poco extraño que Liverpool hiciera algún movimiento para expulsar a Díaz del club. Pero los Reds son conocidos por su crueldad en el mercado de fichajes, y aunque Gatpo también está destacando en este momento como rival de Luis Díaz, el Liverpool puede buscar traer sangre nueva o incluso darle a Gatpo toda su confianza. Sin embargo, parece que el colombiano es un talento que los clubes de Europa admiran, y si el club lograra una ganancia sustancial por los 35 millones de libras que pagó en 2022, entonces ciertamente sería un movimiento tentador, publica el diario inglés. Lothar Matheus arremete contra la estrella del Bayern Múnich Manuel Neuer tras la goleada del Barcelona. El ícono alemán afirma que Neuer ya no es el apoyo del equipo que era. Los gigantes alemanes cayeron 4-1 el miércoles por la noche en Champions League después de que el extremo brasileño Rafinha anotara un impresionante triplete para dejar al Bayern con solo 3 puntos en 3 partidos de la competición. La dura derrota del Bayern llega después de haber perdido también ante el Aston Villa a principios de este mes. La leyenda de Alemania y del Bayern, Lothar Matheus, ha añadido leña al fuego al criticar el desempeño de Manuel Neuer. Normalmente no quiero criticar a Manuel, pero en este momento no es el apoyo del equipo que fue en el pasado. Manuel Neuer ya no es Manuel Neuer, como ya no es para los balones imparables, su portería ha cambiado. Solía anticiparse a cada situación, tenía una visión de 360 grados y comenzaba los ataques con un pase de preparación. En este momento no está dando seguridad a la defensa. Esto lo demuestra también el porcentaje de tiros parados en la Bundesliga, que supera el 40%. Espero que pronto recupere su juego y su confianza de antes, expresó Lothar Matheus. Y el Manchester City ya tiene recambio para Erling Haaland. Las recientes especulaciones sobre el futuro de Erling Haaland ha propiciado que como era de esperar, en el Manchester City se apresuren ya a buscar delanteros en el mercado para tener otras opciones por si el delantero noruego acabara cambiando de aires. Así que de acuerdo con Sky Sports, en el Etihad Stadium ya vigilan a otro delantero como es Víctor Jóqueres. El gran referente ofensivo del Sporting de Portugal, autor de nada menos que de 13 goles en 11 partidos de este curso, después de haber sido uno de los mejores goleadores de Europa la temporada pasada. El sueco es vigilado de cerca por los campeones de Inglaterra que podrían lanzarse por él en unos meses. Dependerá de lo que suceda en gran medida con su actual estrella, pero parece claro que ante esos rumores sobre el Real Madrid ya tienen un plan alternativo. Y bien amigos, eso es todo por este momento. Suscríbete y dale click a la campana para mantenerte informado. Si te gustó el vídeo no olvides darle me gusta. Hasta pronto.